Un joven lesionado y daños materiales de consideración, además del derribo de un pozo de la red de telefonía, fue el saldo de un aparato de accidente que se registró en plena avenida Lázaro Carrenas, cuando un motocicleta y un conductor de una camioneta colisionaron. Los hechos se registraron aproximadamente a las 20 horas con 15 minutos en la avenida Lázaro Carrenas por la calle 62. En el lugar hicieron acto de presencia elementos de la dirección de tránsito municipal, quienes se encargaron de realizar el peletaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades, así como paramédicos de la Cruz Roja que brindaron los primeros auxilios y trasladaron al lesionado al nosocomio de esta ciudad. Uno de los vehículos involucrados en el accidente se trata de la marca Ford tipo Ranger color gris con placas de circulación GR-03-963 del estado de Guanajuato, mismo que era conducido de norte a sur a cargo de Daniel con iniciales en los apellidos OP de 28 años de edad. El segundo vehículo involucrado se trata de una motocicleta marca Yamaha color negro con placas de circulación C-39BP de Quintana Roo, mismo que era conducido de norte a sur a cargo de Mario con iniciales en los apellidos GP de 23 años de edad. Ambos vehículos fueron concentrados al corralo municipal para el deslinde de responsabilidades y le corresponderá a los elementos de tránsito definir las causas de este aparatoso accidente. Para DC Noticias, Jesús May.